¡Están muy bonitos! ¡Ya, por favor! Ya tienes una nueva hora. ¿Se quiere? ¡Hola! ¡Hola! Aquí en España no se come. ¡Se traga! ¡Ey! ¡No le hagas eso! ¡Come, Emanuel! ¡No le hagas eso! ¿Quieres comer tranquilo, Dani? ¿Qué? ¿Quieres comer tranquilo? ¿Quieres comer tranquilo? ¿No ves? ¿Cómo no se pende tanto? ¿No se lo muestra? Ah, muy bien. Lo he comido todo, la carne y todo. ¿Y tú también, Ezequiel? ¿Puedo, hermano? ¿Puedo? Antes está así, y ahora así. ¿Y te pones así? ¿Cómo lo estoy comiendo? ¿Cómo lo estoy comiendo ya? Yo voy a repetir. Ezequiel. ¿Cómo lo estoy comiendo?